¡Multiplicado grande, por favor! ¡Decatada! ¡Pan! 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 Remadores, recordad que estamos todas las noches en Twitch a partir de las 10 de la noche. ¡Un arrasote! ¡Vamos a la regañita! ¡A 50 pavetes! ¡A las cositas! Voy a poner primero... ¡Los bonos! ¡Vamos, va! ¡Los bonitos! ¡Los bonitos frescos! ¡Niegan chupar la full line de bicho, bro! ¡Oh, my God! ¡Ocho ladrillos! ¡Tacatada! ¡Sígan a chupar la full line! ¡Venga, el último va! ¡Ocho ladrillos! ¡Ja, ja! ¡19k, bro! ¡OMG, bro! ¡Mira esta, eh! ¡Pro, bro, bro! ¡Que se puede liar muy gorda! ¡Tenemos dos free spin, eh! ¡Nomás puntísimo santo jodas, eh! ¡No me lo creo! ¡No me jodas, bro! ¡Tira una buena A-75! ¡Va, chupino! ¡Otro! ¡OMG! ¡Bro! ¡Por un 5x6! ¡Premio! ¡No! ¡La primera! ¡Mira! ¡Kus! ¡Maa! ¡Qué putada gordísima, bro! ¡Qué putada! ¡22 putos ladrillos! ¡Puntito para todos! ¡Sorteadito free spin! ¡En la combi! ¡22 ladrillos! ¡Fresquísimos! ¡22 ladrillos! ¡Qué locura, bro! ¡Qué locura! Era para reventarla, eh! Si tiene una full line Fíjate, tiene una full line ahí Y era para reventarla total ¿No lo dejamos en la guante? No estaba muy bien, eh Pero... Yo que sé Es mi salvadora Estaría bien saliendo 5 veces ya De una puta vez a 50 pavos, ¿no? Estaría bastante bien, la verdad Estaría bastante bien Qué mucho ha sido por 3 y por 2 ¡Qué pena, bro! ¡7 ladrillos! ¡Puntito para todos! ¡Sorteadito free spin! ¡En la guante! ¡El duel! ¡El duel! ¡El duel! Invoca a los UBS Invocar al señor de los UBS Por favor Invocar al señor de los UBS Por favor Por favor ¡Vamos, pa! Vale, full lane de cabras Por 25 Vale, buenísima Por 50 Pues sí, vale Bueno, 31x Que entre el adiós y medio Takatá y el aguante Nuestro amigo aguante Siempre aquí salvando los putos muebles Va Va Es full lane, ¿eh? De botellas, creo, ¿eh? Creo que es full lane de botellas Me parece Creo que sí No, no, no es full lane de botellas No es full lane de botellas Está bien Puntitos para todos Sorteito de free spin 16 adiós y medio El aguante Ahí está Chavales, la voy a farmear Deja de defender al aguante Deja de defender al aguante Por muchos billetes Que te ha dado Mínimo te ha busteado El triple Mejor juega a la Jack Esa le metes billetes Y te los devuelve En lágrimas Ja, ja, ja Paga la radio Estoy güey Está jodido, pelado Está jodido Ya sé que está jodido, bro Pero Si no lo intento No va a estar más jodido Básicamente Un día ¡Oh, el duel! No me lo puto santísimo Creo ¡Multiplicado el grande, por favor! ¡Multiplicado el grande, por favor! 10, 10, 10, 10, 10 Vale Esto es 19 Esto es billete ¡27 cash! ¡42 ladrillos! ¡Desclatada! ¡Pan! 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 ¡Puntitos para todos! ¡Sorteíto! ¡Free spin! ¡69 puntos! ¡Adiós el aguante! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mitita guante! ¡Ahí están! ¡Esos Vs invocados por el puto chat! ¡Ahí está! ¡77 laguilla, bro! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Pues nada! ¡Nos queda 37! ¡Nos queda un 63% de Wager! ¡Calma, chat! ¡Difrutad de la vida! ¡Difrutad de la vida! ¡Difrutad del aguante! ¡Difrutad del aguante! ¡Difrutad del puto duel! ¡Difrutad del puto duel! ¡Difrutad del puto duel! ¡Difrutad del puto duel! ¡Difrutad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Grande pelado! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vais a volver loco! ¡Vais a volver loco! 28 ladrillos 28 putos ladrillos 89 ladrillos Fresquitos Ahí están Chavales, que es Full Wanted Night Show Es Full Wanted Night Show No se puede pedir slot Prohibido No se puede pedir slot Full Wanted ¿Sabéis lo que es Full Wanted? Full Wanted Night Has hecho tonazo Majaria, súbeme una horca Súbeme una horca, por favor Aún estás a tiempo de escapar de aquí Aún estás a... Aún estás a tiempo de escapar de aquí Tordo, 99 Andy, aún estás a tiempo de escapar de aquí Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Puede ser buena esta La puta es que no tira la full line, tío ¡Tacatá! Puntitos para todos, soteíto de FreeSpy 91 ladrillos 91 ladrillos 55 en el Wager Menos 10 K Menos 10 K Cómo me encanta este jueguecito Cómo me encanta este jueguecito Menos 10 K La madre que me parió Shh, shh Oye, a mí esta le va a dar un infarto hoy, eh Cada vez que alguien te dice que no te aguante te da el duel Yo leería más el chat, jajaja ¡50! ¡No, hijo de satanás! ¡Que era suyo la billetada! Esto eran 25 ladrillos, cabrona ¡Ay, la billetada eso, bro! ¡19 putos cada! ¡Puntito para todos! ¡Sorteíto de FreeSpy! Ahora que, ahora que, ahora que Más cuánto, menos cuánto ¿Cuánto hay ahora negativo? ¿Cuánto hay negativo ahora? ¿Cuánto hay negativo ahora? ¡Apagar la radio! ¡Apagar la putísima santa radio! ¡108 ladrillos! ¡Apagando la radio! ¡Tú no te radio! ¿Cómo tenemos el cimbre, el pelado? Muy, 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 muy duro ¿Sabes lo que entraría muy bien ahora? Un zumo de manzana Más calidad, se entraría bien fresquito En un vasito Entraría ¡Si me puedes hacer el favor! ¡Cinco ladrillos! ¡Puntitos para todos! ¡Sorteíto de FreeSpy! ¡Os estáis hinchando ya puntitos ya sorteíto de FreeSpy! El tren, OMG, el tren Ya puede pagar el tren, eh Ya puede pagar el puto tren, eh ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Tire White, por favor, eh! ¡Vale! ¡Buenísima! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Más White! ¡Vale! ¡Vale! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Venga, remando! ¡Hostia! ¡17 puntos ladrillos! ¡Puntitos para todos! ¡Sorteíto de FreeSpy! ¡La Guante Remanding! ¡Guante Remanding! ¡65K! ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡Aire! 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 ¡Necesitamos aire! ¡Necesitamos aire! ¡Necesitamos aire! ¡Vale! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Vale! ¡Vale! ¡Se vienen L, A, D, C, I, L, D, O, S! ¡No! ¡Por favor, eh! ¡Vale! ¡No es mala! 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 ¡Venga, va! ¡Fulllane Wave por 10! ¡Vale! ¡16 ladrillos! ¡Ahí está! ¡Y 5 ladrillos más! ¡Vamos! ¡Venga! ¡20 ladrillos! ¡Vamos! ¡Qué puta da esta! ¡Qué puta da esta! ¡Qué puta da esta! ¡Pero bueno! ¡Venga, la siguiente va! ¡Que sea buena! ¡Putitos para todos! ¡Con el go, go, go! ¡Go, go, go, go! ¡Putitos para todos! ¡Sortitos! ¡Freespeedricos en el go, go, go! ¡90 ladrillos! ¡72% de Wager! Esto es un temazo que alucinas. Se la puse al millón y a poco lo banean. ¡El duen! ¡Vs! ¡Vs! ¡Hasta el cielo peleao! ¡Ojo las fulen, cabras! ¡Por favor, multiplica, eh! ¡Por 50, por 25, por favor, eh! ¡20, 20! ¡Vamos! 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 ¿Cuánto es? ¡Vamos! ¡33 ladrillos! ¡Vamos ahí! ¡36 ladrillos! ¡37 putos, cab! ¡Funditos para todos! ¡Sorteíto, free spin! ¡Ahora estamos! ¡Ahí estamos! ¡124 ladrillos! ¡124 ladrillos! ¡124 putos ladrillos, bro! ¡Wager completado con billetitos ya! ¡84%! ¡123 ladrillos! ¡Full wanted tonight! ¡Full wanted tonight! Después de completar el Wager, 100 tiradas al aguante de a 100 para 200k a la buchaca. Después de completar el Wager, 100 tiradas... ¡No, no, no! ¡Chill, chill, chill, chill! ¡Chill! ¡Ahora veremos! Primero hay que acabar esto, que falta un 5%, 4 ahora mismo. Primero vamos a acabar esto. Una vez que acabemos esto, vemos qué pasa. Muchas gracias, Jad. Primero hay que acabar esto. Pero 97%, nos quedan 11k de Wager. Nos quedan exactamente... Os lo digo, lo tengo por aquí. 11.000 justos ahora mismo. 11k justos. Cuando completo el Wager, todo el saldo que tiene... Ahora mismo está como bloqueado con el Wager. Y hasta que no se completa el Wager, no se desbloquea. O sea, una vez que ya se completa el Wager, se desbloquea el saldo. Y ya puedo retirarlo lo que quiera. Pero hay que completarlo. O sea, obviamente hay que hacerse 100% de Wager. 1.400. Venga, un bonito, por favor. Un bonito. Un buenito ahora, un duel. Un duel ahora. Sería increíble. Pan, pan. Wager completado. Para, para. Que es mi gente. Párate, hostia. Le doy otra más. Wager completado. Wager completado. 80.624. 80.624. Mochuelos que se vienen a casa. Wager completado. 100%. Full wanted tonight. Full wanted tonight. Full wanted tonight. De locos. Hater del aguante. 80 ladillos en la puta wanted. Ahí está. Vale. Son haters del aguante. Bye. 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 ¡Gracias!